Vamos a hablar de las naftas, José. Primera aclaración. Dale. No es la liberación de precio lo que causó la suba de las naftas. La libertad no es mala. Bueno, dale ahora. Dale. Contame qué es esto que vamos a ver y qué explica esto. Aumentaron los combustibles. ¿Podemos verlo? Compartimos la placa. Vamos. Bueno, a partir del día de hoy, ha habido una suba en el precio de los combustibles del 10%. Esta suba de precio de los combustibles del 10% es la cuarta y última suba acordada por el gobierno con las petroleras a fines del año pasado. La primera suba acordada fue en enero, la segunda en abril, la tercera en julio, la cuarta era en octubre, que por obvias razones no se dio antes de las elecciones, sino después de las elecciones. Son cuatro subas totalmente acordadas. Digo esto porque a partir de hoy, groseramente, también comienza a regir la liberación de precios que ya había acordado el gobierno con las petroleras a fines del año pasado. Así que a partir de ahora, tenemos el precio de los combustibles libres. ¿Último aumento de las naftas o esto sigue el año que viene? No, no lo sé eso. Lo que sí te digo es que este aumento es el cuarto ya acordado por el gobierno en las petroleras a fines del año pasado. ¿Profeleció a la boletina oficial de hoy? Sí, 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 sí. ¿Acordado y conocido? El boletino oficial de hoy, el gobierno convoca a las audiencias para el gas. Para el gas, claro. Y ahí también, ¿ese va a ser el último aumento del año? No, 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 eso es otra cosa. Otra cosa. A ver, a fines del año pasado, el gobierno firma con las petroleras un acuerdo para los combustibles líquidos. ¿Qué explicó reciente? ¿Qué es este? Este es el acuerdo que ya feneció, porque a partir de ahora los precios ya son libres. De octubre. Ahora, el gas tiene que ver con lo domiciliario, y por lo tanto ahí vienen las audiencias y todo el proceso que uno conoce, como con el agua, como con todo lo que son servicios públicos. Ahora, José Luis, lo que me parece importante aclarar es que estos aumentos se conocían previo a las elecciones. Sí, sí.